Música Mira, notable, notable porque cientos de dirigentes participaron, 250 funcionarios hicieron posible que 20.000 personas votaran para determinar en qué plaza invertíamos y qué invertíamos. Inicialmente habíamos pensado en 63 plazas, fueron 94 finalmente las que obtuvieron la inversión. Si esto se hace todos los años, uno puede pensar que 94 plazas al año pueden tener inversión. La gran mayoría además elige estas máquinas de ejercicio que cuando las instalamos por primera vez debajo del metro causaron furor, fueron tremendamente aplaudidas. Y aquí lo más relevante, no solo la inversión, sino que lo definen los propios vecinos. Ha sido un cierre súper motivador porque obviamente, como dice nuestro alcalde, esto nos fija el horizonte en la ejecución, pero también en el futuro. En el futuro en términos de poder seguir trabajando en el valor de los barrios y en el valor de nuestra gente. Y como administración municipal, nos ponemos al servicio de nuestra comunidad para seguir mejorando su calidad de vida, que es lo importante, la calidad de vida de nuestros vecinos, de la comunidad. Bueno, hemos culminado este proceso Tu Plaza Gana. A mí me parece, como lo ha dicho el alcalde de Alberto Unturraga, me parece un excelente proceso. Este proceso yo creo que es la culminación de todo un transcurrir de etapas en las cuales la Dirección de Desarrollo Comunitario ha estado involucrada y es una clara muestra de que si hay voluntad política se pueden implementar estos procesos de participación. Yo creo que lo que se ha aprendido hoy día con esta experiencia es la base de lo que realmente hay que seguir promoviendo en materia de participación. Aquí está la base que se ha construido, es un proceso que puede llegar a ser efectivo, está validado por las organizaciones y por lo tanto tenemos en el futuro un gran desafío para poder seguir a partir de esta experiencia implementando otros procesos de participación en los cuales podamos ir acercando o achicando hasta la brecha que hay entre el municipio y los vecinos. ¡Gracias!